¡Le va a dar la orden! ¡Eletro va a fallar! ¡Richard Palomar, el segundo, el segundo, por el primero! ¡Gol! 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 ¡Del defensa, golpe de vida! ¡Gol de Amate! ¡Gol de Defensor Teranío! ¡El Quitequiste! ¡Gol de Defensor Teranío! Y el señor Guapaya La distancia es demasiado corto No le entiendo el señor Guapaya Ahora ni siquiera a 7 metros ¡Cuidado! ¡Felizido de cadena! ¡Fuerza el segundo! ¡Felizido de cadena! ¡Entra la cadena! ¡Penal! 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 ¡Penal para los mejores! ¡Penal Perlíos! ¡Hay penal que lo pasan en el Quitequiste! ¡Gol de Defensor Teranío! ¡Cerca de los 13 minutos! ¡Cerca de los 13 minutos del segundo tiempo! ¡Hay penal a favor del equipo de Defensor Teranío! ¡Se encontró con el jugador Lago! ¡Discutible en Penal! ¡Muy discutida la escuadra! ¡Y también Julio Palomares también salió! ¡Y Julio Estat! ¡No sabe qué hacer! ¡La gente del norte le reclama al árbitro! ¡Budor automáticamente! ¡Pero le anuló un penal a norte! ¡Y los primeros minutos ya! ¡Clarísimo! ¡Será dentro del área! ¡Casi medio metro dentro del área! ¡Y el señor Papá le cobró el tiro libre! ¡Y ahora! ¡Cruzó muy bien! ¡Le decías peligrosamente! ¡Guauza Hernández! ¡Y se le usaba! ¡Cruzaba también el Quitequiste! ¡Bueno empate de guarda derecha e izquierda! ¡Y se lo encontró el Quitequiste! ¡Va a ser ahora! ¡Mamá Hernández! ¡13 minutos de juego! ¡Mamá Ritura en el árbitro! ¡Fuerza en el segundo! ¡Agué! ¡El segundo para el defensor medio! ¡Claro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Defensor Ferabío! Hay que indicarse que los goles del equipo norte vino a los 18 minutos con gol del Quitequiste del Defensor Ferabío ¡Vol centro de Juan Fernández! ¡Derecha e izquierda! ¡Y anotó el Defensor Ferabío! ¡Gol del Equitequiste por el medio! ¡Y no lo pudo contra el vino Carreño! ¡El segundo gol vino al segundo tiempo a los 13! ¡El penal de Manuel Fernández! ¡Jugadora parecida! ¡Manuel por derecha! Para el jugador Juan Fernández que ingresaba en diagonal hacia el área ¡Le sacó el centro al otro lado por izquierda donde estaba el Quitequiste que ingresaba ¡Y la falta! ¡Y la falta! ¡El penal dentro del área! ¡Y el segundo para el equipo del Defensor Ferabío! ¡Que al final ganó el encuentro por 2-4 a 0! ¡Les digo bien! ¡Manejado el partido por el jugador! ¡Por el señor Ángel! ¡Pero nos queda la duda de dos jugadas! ¡Bueno! ¡Ya nosotros estamos terminando nuestra misión indicando que el equipo de Daniel González Salinas ganó 4 a 0 al equipo del porteño Con esto las cosas que ponen interesantes eran 6 puntos hace alianza Salinas 7 puntos en el Resolver Ferabío se queda peligrosamente el Norte con 4 se queda también el Grau en Pata también con 4 el Afonso del Norte con 4 todavía no está dicho nada resuelto en lo que se refiere a los primeros lugares